¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El de hoy es uno extra especial porque es algo que les prometí, creo que desde la primera vez que hice una review de un producto coreano. Y les dije, voy a encontrar una tienda donde hagan envíos a México. Y no solo encontré una tienda donde hacen envíos a México, los hacen gratis. Y no hay mínimo de compra y es lo máximo. Y esta tienda se llama bbcosmeric.com y lo padre de bbcosmeric es que venden todas las cosas desde Corea a precios coreanos y hacen el envío a todo, todo, todo el mundo. No solo a México, no solo a Estados Unidos, a todos lados. Donde ustedes vivan, bbcosmeric les puede hacer llegar su producto coreano favorito. Creo que nada cuesta más de 20 dólares y todo más o menos cuesta como 10 dólares. Está súper, súper bien. Yo los contacté y les dije, como hoy ganamos su tienda, amo las cosas que tienen, amo todo alrededor de esto porque amo los productos coreanos. Y me mandaron un par de cositas. Y además de eso, todas las cosas que yo había comprado en Estados Unidos, que les hice un haul al respecto. Todo eso que yo compré allá, lo venden también en bbcosmeric. Si algo les gustó de ese haul, lo pueden comprar en bbcosmeric. Y si algo les gusta de lo que les voy a enseñar ahorita, también. Me mandaron varias cosas y me voy a probar nada más un par porque esto no es realmente una prueba de producto. Es nada más contarles un poquito de mi experiencia. Y bueno, yo encargué varias cositas. O sea, de hecho, me llegó como esta caja llena de cosas. Pero seleccioné un par que sí me voy a probar o que ya probé para hablarles de ellas. Y pues sí, son cosas padres. Entonces, pues, no sé, emoción. Todo lo que me llegó es de una marca que yo no conocía que se llama Yara. Que se me hizo súper, súper bonita por como el branding que tienen. O sea, los dibujitos, las tipografías, además, que está muy padre. Y este está muy padre. Es My Hero All-in-One for Men. Y es como un tónico-aftershave-crema hidratante. Tiene todo. El chiste es que tu rutina se componga de solo un paso. Y esto es algo como que nunca había visto con las cosas coreanas. Porque normalmente son rutinas como de 15 pasos y te tienes que poner un millón de cosas. Y sí quedas como de porcelana. Padrísimo. Pero este se me hizo bien, bien, bien interesante. Porque solo es un paso. Entonces lo que haces es que tal cual. O sea, sales de bañar. Te secas la cara. Te pones tres gotitas. Siempre en los productos de belleza son tres o dos gotitas. Y ya. Es todo. Nada más como que lo emulsionas en tu cara. Y queda. Huele a hombre. Huele como a desodorante. Huele como a colonia de hombre. No sé. Es un olor masculino que está bien. Que creo que a todos los hombres nos gusta o no nos molesta al menos. Se me hace un producto padre para estos chavos que no les gusta ponerse muchas cosas. Que nada más es como uno y adiós. Échenle un ojo. Está padre. El segundo producto principal que ya probé también es la Brightening Ampoule. Esto es como un suero que viene en goterito. Y lo que hace es que te abrillanta la piel. Pero no en esta forma como de highlight. Como que restaura el brillo natural de tu piel. No es que te ponga brillo que no tienes. Sino empieza como a combatir las manchitas de acné, las manchas de sol. Todo esto que tenemos como en la piel que a veces se nos ve medio muerta. Esta cosa lo va a hacer súper bien. Y es blanqueadora. Es de una línea que tiene Yara. Donde todo te blanquea la cara. Y no es como que sea cloro. Porque mucha gente cuando escucha te blanquea la cara es como. Ah, pero voy a quedar como Michael Jackson. Pero no, no, no. O sea, el chiste es que combate los efectos del sol y de la piel quemada. Entonces vuelves a la piel y al tono de piel que debías tener originalmente. Antes de todo el daño que nos hace el sol. Y está súper padre. Súper, súper ligerita la textura. Estas cosas no me las voy a poner ahorita. Porque ya tengo toda mi rutina de cara. Pero las que siguen sí las vamos a probar juntos a ver qué tal. Bueno, y una de las cosas que vamos a usar es el Cleaning Nose Pack. Que esto es para ponértelo en la nariz. Y que te quite puntitos negros y como excesos de grasa. Y me encanta que si pueden ver aquí en el empaque el conejito. Es lo mismo que viene atrás. O sea, es él otra vez. No es como la cara de una persona. Sino es como si él se estuviera poniendo el parchecito. Y eso está padre. Entonces pues vamos a ver cómo viene esto. Que nunca he usado. A ver si lo puedo abrir bien. Oh, es así. Es como un bigotito. No, ok. Esto no lo vamos a hacer. Bueno, se supone que esto te lo tienes que poner aquí en la nariz. Pero me lo tengo que dejar por media hora. Y amigos, no hay tiempo en este video para eso. Perdón, les fallé. Fui un mal youtuber aquí. Pero pues sí. El chiste es que te pones esto en la nariz. Y te lo dejas media hora. Lentamente te lo quitas. Y te va a ir quitando los puntitos negros y todo eso. Y ya. Y es que quedas perfecto. Pero ¿saben qué sí vamos a hacer? Vayan a mi Instagram. Porque una vez que este video salga, voy a hacerlo en los siguientes tres días. Entonces van a poderme ver haciendo esto en una InstaStory. Y pues a ver si no me vuelo la nariz o algo. A ver qué. A ver cómo nos va. Y los siguientes dos productos sí los voy a poder usar. Y son. Este es una crema hidratante. Y este es un gel de la misma línea blanqueadora. Que también tiene un empaque súper, súper bonito. Me voy a poner en un lado la crema hidratante. Y en el otro el gel blanqueador. Y a ver, les contaré qué tal se siente. Por dentro son más o menos similares. O sea, esto es un gelcito. Oh. Se siente raro. Les digo la verdad. O sea, es como vaselina. Pero un poquito más... Menos espesa. Se me empieza a quemar o algo. Se los dieron. Se los prometo. La crema hidratante tiene una... Uh, esta consistencia sí me gusta. Tiene como una consistencia muy, muy, muy ligerita. Ay, huele rico. El otro no huele. El gel. Pero este sí. Este huele como a... Como a aloe vera. Y les puedo decir. De el lado donde tengo la crema hidratante. Siento frío. Y del lado donde tengo el gel blanqueador. Siento un poquito más caliente. Me estoy viendo en mi teléfono. Del lado donde traigo el gel. Se siente un poquito la piel un poquito más tensa. Y del lado donde tengo la crema. Ya la absorbió mi piel. Y es una sensación muy ligerita. Eso me gusta porque nunca me han gustado las cremas grasosas. Porque yo tengo el cutis medio graso. Entonces, como que siempre voy por un lado mate donde no brillo. Y lo que sí es que esta te da un ligero brillo. No sé si lo puedan notar en la cámara. Pero yo lo puedo ver en mi teléfono. Y me dio como un brillo aquí cerca del pómulo. Que pues para mí no me encanta. Pero a mucha gente sí le gusta brillar un poquito más. Otro de los productitos que les voy a enseñar. Es una crema para barritos. Se llama Anti-T Red Zero Spot Cream. Aplica la cantidad necesaria. Entonces, creo que depende de qué tan grande o pequeño es tu barrito. Y a mí justo me está saliendo un barrito aquí en la uniceja. Es una cremita como entre plasma y líquido. Vamos a ponérmelo aquí. Que es donde me está saliendo el grano. Y en teoría, esto va a evitar. Que me salga el grano. De nuevo, no tengo forma de comprobárselos. Y huele súper rico, aunque sea para matar granitos. Huele como a limón y cosas bonitas. Y les puedo decir, eso sí, que ya estoy sintiendo como un hormigueo. En la zona donde, como alrededor de mi granito. Creo, creo que va a funcionar. Dice que te puedes poner también como varios puntitos más gruesos en la noche. Y vas a despertar con menos inflamación y menos cebo. Que guacará la palabra cebo. Pero, ajá, ese es el chiste de las cosas de granitos, ¿no? No es una conversación que nos gusta. Pero es una conversación que hay que tener. Y bueno, todo eso me vino en este paquetito de Yara. Junto con muchos más productos. Costó menos de 10 dólares. Creo que los precios están muy accesibles. A mí el envío me llegó súper rápido. Que eso también está padre. Yo esperaba que se tardara un mes y medio. Y no, me llegó como en una semana y media. Que estuvo súper, súper bien. Como les dije al principio de este video. Ellos me mandaron cosas. Y además de eso, me mandaron un cupón de descuento. Para que si ustedes quieren pedir cositas, puedan usarlo. El cupón es BPGENRIEVIA. Va a estar en la cajita de descripción también. Y si lo introducen, les hacen un descuento. Me parece que es entre el 8 o 10% en cualquier cosa que compren. No importa si es una cosa que cuesta un dólar o una cosa que cuesta 20 dólares. Les van a hacer su descuento. Así que, anímense, compren algo. Ya estuve subiendo cosas a Instastories de, por ejemplo, los parches para los ojos o la mascarilla efervescente. Y varios de ustedes ya me mandaron así como capturita de ¡Ay, sí compré! O ¡Sí voy a pedir! Y tal. ¡Háganlo! Anímense. Las cosas coreanas son súper divertidas. Son bonitas. Te dejan súper bien la cara. Y pues con un descuentito ahí que les puedo dar. No sé, no sé. Yo en su lugar sí lo haría, amigos. Díganme en los comentarios qué opinan. ¿Les gustan las cosas coreanas? ¿No les gustan las cosas coreanas? ¿Les dan miedo? ¿Han tenido una mala experiencia? Cuéntenmelo todo. También denle manita arriba a este video si es que les gustó. Compártanlo. Compártan el código también con sus amigos. Si quieren que siga probando cositas coreanas, díganmelo también. No olviden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Estoy en todos lados. Los links están en la cajita de descripción. Y estén muy al pendiente después de ver este video porque voy a hacer la prueba de producto de la cosa de la nariz en Instastories. Se los prometo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.